En el partido anterior la marcación personal era... Cuidado, aquí la tiene, aquí la tiene el de... ¡Oh! ¡Cerrato! ¡Oh, lo que hizo Cerrato! Increíble, la barrida llegó quirúrgica y Cerrato se lamenta ¿Cuándo le iba a pegar Cerrato? Esa es la pregunta ¿Qué esperaba Cerrato para pegarle? Aquí en el centro, ¡oh! Salió el portero Falta Dula, primera equivocación grave de parte del arquero Justo Lorente que es el que se despeje Le regala la pelota a Cerrato Y la pregunta del millón ¿En qué momento iba a cañonear el jugador del equipo del tren del norte? ¿Hasta que ya no hubiera nadie? Es imperdonado Ahí iba a pegarle, ahí era a pegarle Y la virtud del cumbo Mendoza Y el cumbo le reclama A ver, le reclama con todo a Lorente porque fue el que regala la pelota Ahí está Cerrato Al cumbito que sí es cirujano Porque es quirúrgica Es quirúrgica la barrida ¡Los underestimate jugador! ¡Baja peinados! Y que síUsetamente ¡Los underestimate que el tren